Nunca en la historia de Latinoamérica se han tenido gobiernos que han logrado establecer mayor o menor distancia respecto a los mandatos de Washington. Los medios en América Latina han adoptado una posición de combate golpista contra gobiernos progresistas y gobiernos de izquierda en América Latina. Es que ellos no quieren la libertad de expresión, ellos quieren la libertad de expresión de ellos. Cada vez más el sector financiero que domina la economía está dominando los medios. Los medios europeos no les hace falta ser golpistas porque ya están gobernando el mundo. La prensa tradicionalmente perteneció a los grupos oligárquicos. Este pessoal domina 10 de los medios desde su época y su raza. No reconocer sus avances, no reconocer sus progresos, enfrentar continuamente a las iniciativas de izquierda que vivieron en el resto de los países de América Latina. Obviamente ve con disgusto que se estén desarrollando iniciativas que no van en esa línea. Que van en una línea de complementariedad, que van en una línea de solidaridad y de cooperación. La noticia verdadera viene de los blogs de la Internet, a través de Facebook y YouTube, que es muy importante por causa de la imagen. Combatiendo la media ranciosa, la media que desvirtúa, que es la gran media. Pero creo que la esperanza es mucha y que la necesidad de que se hagan las cosas bien es fundamental.